La Catedral de Jaén acoge la exposición al hilo de la seda sobre vestiduras y ornamentos sagrados de la diócesis de Jaén. La muestra hace un recorrido por la historia del tejido de la Edad Moderna en Europa mediante las obras conservadas en Jaén, a las que se han sumado otras procedentes de Ávila y el Burgo de Osma, para completar los vacíos generados por piezas no conservadas, pero de las que se tiene constancia de su existencia en la provincia. La exposición discurre a la inversa, comienza en el siglo XVIII y acaba en el XVI, puesto que hay un mayor número de ornamentos litúrgicos y vestiduras de imagen del 700. Es normal que los ornamentos del siglo XVIII se conserven mucho mejor que los de siglo anteriores y aparte también porque en el siglo XVIII se producen un mayor número de modas. Entonces, como a finales del siglo XVII es cuando aparece el concepto de moda y aparece el concepto de nueva temporada, eso dará lugar a que durante la nueva centuria encontremos una multiplicidad de modelos desde el principio de siglo hasta la llegada del estilo napoleónico. Casullas, capas, mangas procesionales, piezas de alto valor bordadas con iconografías de santos, escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, motivos geométricos o elementos vegetales. Una de las decoraciones más repetidas del siglo XVI fue la de los grutescos, que se puede apreciar en este manto de terciopelo carmesí de Santa Ana. Tiene la particularidad de ser una de las piezas más increíbles de la diócesis de Jaén. Está abordado siguiendo un poco ese estilo entrelazado venido del gusto hispano-árabe, pero aparte además tiene como una serie de decoración a candelier y a lo largo de todo el manto. La muestra es fruto de un proyecto de investigación que comenzó en 2014 con el inventario de bienes textiles de la Catedral de Jaén. Se han estudiado los casos conservados y documentados en la provincia y se ponen en relación con los de otras colecciones europeas, prestando atención a técnicas, talleres, estilos, etc., al tiempo que se destaca la relación entre indumentaria religiosa y civil. Los ornamentos son mucho más complicados, digamos, que los sacerdotes decidan vestirse con una casulla o con una capa pluvial antigua, teniendo las modernas que son mucho más ligeras y mucho más cómodas de llevar. Entonces estas, digamos, que suelen conservarse en la sacristía como una reliquia. Entonces es una buena ocasión de verlas y no solo de verlas, sino también de entenderlas. Porque una cosa es que te enseñen de repente una dalmática o una casulla y otra cosa es verlas aquí, verlas en comparación con indumentaria, verla en comparación con una tela utilizada para una decoración de interiores y ver que efectivamente ese mismo tejido que se utilizaba tanto para indumentaria como para decoración de interiores, se emplea también por las propias medidas del ornamento litúrgico para confeccionar estas piezas. La Universidad de Jaén colabora con la Fundación Caja Rural de Jaén en el comisariado científico de esta exposición que se puede ver hasta el 16 de febrero de 2020.